Bueno, buenos días a todos. Agradecer la invitación del Ayuntamiento y de las entidades a participar en este foro, que creo que es importante para una empresa privada como la nuestra, y que se nos da a conocer dentro de qué hacemos y qué formamos. Pues me va a ayudar el compañero. Tincasur es una empresa, como dice un buen conocido mío, del sur del sur, o sea, de Cádiz y de provincia de Cádiz. Es fundada en 1986 por José Trigollero, que es nuestro fundador. Actualmente el 70% de la empresa pertenece a Antonio Trigo, que ha estado antes dándonos la presentación. Y nosotros estamos ubicados en Puerto Real, con unas instalaciones de más de 3.200 metros cuadrados y otro taller en Barcelona, con unas instalaciones de 800 metros cuadrados. Actualmente, en los últimos años, hemos tenido presencia en 25 países. O sea, no solo estamos en Bahía de Cádiz, en Bahía de Gecira o España, sino estamos en Sudáfrica, Italia, Noruega, Alemania, Venezuela, Cuba, países de todo tipo y en distintos sectores dentro de nuestro rango. Nuestra empresa pertenece a un grupo y en el que actualmente estamos facturando unos 18 millones de euros anuales. Nos dedicamos a cuatro sectores principalmente. Sector naval, el tipo de letra… No está… Siento, si quieres, pon la presentación, si no, un PDF. ¿Vale? Y… Que ahí se verá mejor. Porque si no, la letra no se ve. Perdonad. Tenemos un manual de imagen, o sea, una letra corporativa. Y al no estar en el equipo que nos ha dejado el ayuntamiento, pues supongo… Bueno, estamos en cuatro sectores principales. Sector naval, sector industrial, sector yates y sector offshore. ¿Vale? En los cuatro sectores tenemos mucha presencia. Sector naval, pues nuestra empresa nace como una empresa de reparaciones pura y dura. ¿Vale? Entonces, es nuestro principal sector. Y muy seguidamente por el sector industrial. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en la industria? Nosotros hacemos mantenimientos generales en plantas de cogeneración. ¿Vale? Entonces, para nosotros, uno de nuestros grandes fuertes es la mecánica. ¿Vale? Casi el 50% de nuestra plantilla son mecánicos, que requieren un gran grado de formación. Y otro sector muy importante para nosotros es el sector del yate. Nosotros estamos instalados en Barcelona, un astillero de megayates con 800 metros cuadrados de naves, una plantilla fija allí de 25 personas, una fluctuación de 40 personas anuales. ¿Vale? Y son yates de más de 100 metros los que entran allí, con un grado de certificación y cualificación para nuestro personal bastante importante. Como os he dicho antes, nosotros, de nuestra plantilla, el 90% es personal de Cádiz trasladado a esos sitios o que le hemos hecho o le hemos invitado a cambiar su vida. ¿Vale? En la parte mecánica, pues hacemos el mantenimiento de motores de dos tiempos, motores de cuatro tiempos, reductora, motores de emergencia, alineación en láser, líneas de ejes… X trabajos muy especializados y por los cuales intentamos cada vez formar a nuestra plantilla. En la parte… Los otros dos puntos grandes de nuestra faceta son el campo de la tubería y de la calderería soldadura. Hacemos fabricación y prefabricación de soportación y tubería, transformaciones, mantenimiento, proyectos llave en mano de bloques, estructuras, polines, rampas de aluminio, de acero, de cualquier sistema. Representamos una serie de marcas principales en el sector, de motores, de reductores, en los cuales formamos a nuestra plantilla cada día más para ser un grado diferenciador con el resto de las empresas del sector. Ahora os quiero hablar de lo que venimos… Bueno, que hemos venido aquí a contaros, ¿no? Un poco de presentación de nuestra empresa. Me podía llevar una hora presentando y contaros de obra, pero bueno, venimos a hablar de las oportunidades del sector. Ahora mismo tenemos cuatro puntos, como ya ha explicado el compañero Navantia, en el que ellos, Navantia, como tractora nos da trabajo a empresas auxilares como nosotros, que realmente somos vuestro foco principal de captación de empleo, porque su grado de contratación es mucho menor al que pueda ser el de las empresas. Actualmente tenemos tres astilleros, un centro de reparaciones como el de Rota, un centro de fabricación de plataformas ocho como de Dragados, ¿vale? Y según la industria auxiliar naval, hay 96 empresas auxiliares en la provincia, de las cuales 80 son provincias de Cádiz. Pero si os fijáis, solo un 70% tiene una plantilla indefinida menor a 15 operarios, o sea, superior a 15 operarios, ¿vale? Actualmente estamos generando en la empresa auxiliar 4.000 empleos dentro del sector. En Tincasul somos 98 indefinidos, ¿vale? Es una de las tres empresas de Cádiz, no hablamos de empresas de Madrid o empresas internacionales que estén en el sector naval y ubicadas con una delegación en Cádiz. Las 98 indefinidos somos una de las tres empresas con mayor plantilla indefinida de la provincia de Cádiz, sector naval. Actualmente, en octubre de 2018, tenemos 236 trabajadores en plantilla, de la cual 172 es nuestra media actual de este año y un 8% femenino. Nuestra media de edad en los indefinidos es 45 años y 42 en la eventual, ¿vale? En IMAGD invertimos 540.000 euros al año, ¿vale? Nosotros participamos en distintos proyectos de IMAGD con capital propio y estamos en el único proyecto provincia de Cádiz que tiene la ayuda H2020 en la innovación y que es un barco que recoge residuos, que se llama Ocean Cleaner y que el que esté en InnovaZul verá y un stand. En esta gráfica os quería plantear el volumen de facturación de nuestra empresa, el volumen de facturación de nuestra empresa con lo que es la tractora, para que veáis que no solo el sector naval está en la tractora, que hay más negocios fuera de Navantia, ¿vale? Y está feo que lo diga representante de Navantia porque puede ir nuestra contra, pero bueno, al final tenéis que ver lo que hay en la calle y vuestro futuro, ¿vale? En 2017 Tincasur facturó 11,7 millones de euros, siendo en Navantia un 12% de nuestra facturación, ¿vale? En 2018 las expectativas son 13,5 millones de euros y sería un 30% de nuestra facturación. Hemos incrementado porque hemos realizado la fabricación de la tubería de carga cubierta del último petrolero y lo cual nos ha incrementado mucho nuestra facturación dentro del centro de nuevas construcciones de Puerto Real. Y ahora os voy a hablar de formación, ¿vale? Este es el taller de una de nuestras representadas de motores. Está en Fiedeschaffen, una ciudad, un pequeño pueblo al lado del lago Costanza, entre la frontera de Austria, Italia y Alemania, ¿vale? Y en el cual nosotros solemos mandar a técnicos para que se formen cada vez más en lo que nosotros confiamos, pretendemos y queremos que ellos hagan, que es ser la imagen de nuestra empresa de cara al cliente, ¿vale? Actualmente estamos invirtiendo 44.000 euros en formación interna de nuestros trabajadores. Un 30% de nuestra plantilla actual viene de la AFP o de grado medio. Nosotros echamos mucho en falta estos años en los que la AFP no ha sido una fuerza para las empresas auxiliares, ¿por qué? Porque hemos tenido mucha caída de profesionales y el relevo no ha sido lo suficientemente de calidad o apetecible para formarlo y seguir incrementando en nuestro sector, y anualmente nosotros tenemos entre 6 y 8 alumnos en práctica en nuestro taller. Esta es la fuerza de Tinkasur, ¿vale? La fuerza de Tinkasur es el equipo humano que lo forma, o sea, la gente que día a día da la cara por la empresa, ¿vale? Y yo os voy a hablar de casos de éxito, ¿vale? En la empresa, gente que ha venido de la AFP como vosotros y actualmente son alguien dentro de nuestro vínculo. Compañero Juan, ¿vale? Va a salir todo, ¿vale? Tiene 38 años, hizo FP mecanizado, empezó las prácticas en 2001 y es indefinido desde 2006. Juan ahora, estas son fotos actuales de la semana pasada, se le ha formado en cursos de mantenimiento de motores MAN 4860, 40, 45, 20, 27, aplicador de chofas ahora, MT1-D5-6, MT2-2000, y actualmente nuestro jefe de taller y responsable de mecánica en nuestro centro de Barcelona. Compañero Richard, 40 años, FP Sol Ladurda, práctica en el 99, indefinido desde 2003. Se le ha homologado en TIC, en manuales y automáticas, en distintos materiales y en nuestro soldador con mayor rendimiento. Compañero Juan José, 36 años, fue mecanizado, práctica en 2001, indefinido igual desde 2006. Juan José se le ha formado en alineación láser en dos de las marcas principales de estos equipos para hacer alineaciones de tubos de bocina, acoplamiento, etc. Es aplicador también de chofas ahora y se le formó en Manchester en un curso de Ruston RK270. Actualmente es jefe de equipo de montaje de sistema de propulsión, de los cuales nosotros somos especialistas y puedo decir que está feo que lo diga, pero la mejor empresa en este tipo de trabajo de la provincia de Cádiz. Nuestra experiencia lo avala que de los últimos 21 barcos de nuevas construcciones construidos en los archilleros de la provincia, nosotros hemos hecho 18. Estas son nuestras dos últimas incorporaciones. Él es Jorge, tiene 20 años, un grado medio en electromecánica, sus prácticas en 2017. A los tres días de acabar sus prácticas, firmó un contrato por un año. Actualmente está previsto que haga un curso de una herramienta de diagnóstico para una de las marcas de motores que representamos. Y el compañero Javier tiene 25 años, hizo un grado medio de soldadura calderería, las prácticas las acabó este año. El 15, el 6 acabó las prácticas, el 2 del 7 se le firmó un contrato por un año. Actualmente está preparándose para homologarle en soldadura. Y bueno, y esto es un poco nuestra empresa. Nosotros somos una empresa pequeña, familiar, de Cádiz, y que al final intentamos dar soluciones a nuestros clientes. Gracias.